Y con besos nuevos logro olvidarte, hoy otra persona pudo reemplazarte Me llevo hasta el cielo con esas caricias, esas que yo nunca tuve por tus prisas Y con besos nuevos hoy me siento vivo, ella logro borrar lo que sufrí contigo Para darme un beso no me pide nada, en cambio tu todo te lo llevabas Amigo ya no puedo más, me está matando el remordimiento Pero es que no puedo mandar en mi corazón ni en mi sentimiento Amigo debes de entender que son dos vidas que estás destruyendo Yo sé que estoy haciendo mal, porque no entiendes lo que yo siento A las dos amo por igual y no me arrepiento Amigo debes decidir, eso que haces no es correcto Es que no puedes amar a dos personas al mismo tiempo Y conmigo debes de entender que son dos vidas que estás destruyendo Yo sé que estás destruyendo Yo sé que estoy haciendo mal, porque no entiendes lo que yo siento A las dos amo por igual y no entiendes lo que yo siento A las dos amo por igual y no me arrepiento Decídete Es que no puedo No es amor Eso no es cierto A las dos amo por igual y no me arrepiento A las dos amo por igual y no me arrepiento A las dos amo por igual y no me arrepiento